Muy buenas tardes, damas y caballeros, a todas y todos los presentes, les deseamos un feliz debate, la Comisión Séptima Constitucional Permanente dará inicio a nuestra sesión del día de hoy, 19 de abril del año 2023. Saludamos a todas y todos los presentes, a las y los honorables representantes pertenecientes a nuestra comisión, a nuestros secretarios, a nuestro equipo administrativo, a nuestro vicepresidente, el doctor Hugo Archila, y la presencia también de representantes del gobierno el día de hoy. Daremos inicio a este debate, siempre y cuando ya el señor secretario, a quien solicito inmediatamente, haga verificación del cuero. Señor secretario, buen día. Buenas tardes, gracias, presidente. Siendo las 14.01, damos inicio y procedemos a verificación del cuero. Alfonso Jurado Marta Lisbeth. Presente, secretario. Archila Suárez Hugo Alfonso. Presente, secretario. Ávila Morales Camilo Esteban. Presente. Carrascal Rojas María Fernanda. Presente, secretario. Chaparro Chaparro Héctor David. Presente, Corzo Álvarez Juan Felipe. Presente, señor secretario. Cristo Correa Jair Humberto. Escaf Tijerino Agmed José. Presente, secretario. Llegó el representante Cristo. Porero Molina Andrés Eduardo. Presente, señor secretario. Gómez López Germán José. Presente, señor secretario. Londoño Barrera Juan Camilo. Presente, señor secretario. Lopera Monsalve María Eugenia. Presente, señor secretario. López Salazar Karen Juliana. Mondragón Garzón Alfredo. Presente. Pérez Arango Betsy Judit. Presente, señor secretario. Quevedo Herrera Jorge Alexander. Presente, señor secretario. Rosso Anís Germán Rogelio. Presente, señor secretario. Buenas tardes para todos. Salcedo Guerrero Víctor Manuel. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes. Presente. Vargas Soler Juan Carlos. Presente, señor secretario. Vázquez Ochoa Leyder Alexandra. Presente, señor secretario. Yepes Caro Gerardo. Presidente, contamos con curum para iniciar la sesión. Ya. Ya quedó registrado, representante Cristo. Ábrase la sesión, señor secretario, y dé lectura al orden del día de la presente reunión. Gracias, presidente. Orden del día para la sesión de hoy, abril 19 de 2023. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y votación de proyectos de ley. Tercero, anuncio de proyectos. Cuarto, negocios sustanciados por la presidencia. Y quinto, lo que propongan los honorables representantes. Presidente, se ha leído el orden del día para la sesión de hoy. En consideración al orden del día de leído, anuncio que se abre la discusión, anuncio que siga abierta, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueba la comisión séptima el orden del día leído. Presidente, ha sido aprobada el orden del día para la sesión de hoy. Señor secretario, en área de dar respuesta, las solicitudes expresas de los representantes. Sirva a acelerar el pronunciamiento de la comisión de ética relacionado con las recusaciones radicadas el día de ayer en la comisión séptima. Con gusto, presidente. Decisión de la comisión de ética y estatuto del congresista sobre las recusaciones presentadas por los señores Enrique Gómez Martínez y Luigi Parra Forero contra los honorables representantes integrantes de la comisión séptima constitucional permanente. Respetado señor presidente, por instrucciones de la mesa directiva de la comisión de ética y estatuto del congresista, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 1828 de 2017 para su conocimiento y fines pertinentes, de manera atenta me permito comunicarle que en sesión reservada de la comisión de ética y estatuto del congresista realizada el día de hoy, 19 de abril de la presente anualidad, se negaron las recusaciones presentadas por los señores Enrique Gómez Martínez y Luigi Parra Forero contra los honorables representantes integrantes de la comisión séptima constitucional permanente de la Cámara de Representantes por presunto conflicto de interés para participar en las discusiones y votaciones del proyecto de ley de reforma a la salud Decisión adoptada por la mesa directiva de la comisión mediante resolución número 001 del 19 de abril de 2023 conforme a la decisión del pleno de esta célula congresional en atención al artículo 64 de la ley 1828 de 2017 para lo cual se transcribe la parte pertinente Primero, negar las recusaciones presentadas por los señores Enrique Gómez Martínez y Luigi Parra Forero contra los miembros de la comisión séptima de la Cámara de Representantes para participar de la discusión y votación del proyecto de ley número 339 de la Cámara por medio del cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones acumulado con los proyectos 340 de 2022 Cámara por la cual se adoptan medidas para mejorar y fortalecer el sistema general de seguridad social en salud 341 de 2023 Cámara por medio del cual se dictan disposiciones sobre el sistema general de seguridad social en salud 344 de 2023 Cámara por medio del cual se adoptan medidas para el fortalecimiento del sistema general de seguridad social en salud Segundo, comuníquese la decisión adoptada por la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista a la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes firma el secretario general de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista doctor Orlando Aníbal Guerra de la Rosa Muchas gracias secretario me informa la secretaria que hay una nueva recusación por favor, sírvase a leerla Recusación radicada hoy en esta secretaría a las 12 y 31 horas del día Recusación para participar en la discusión y votación en primer debate del proyecto de ley número 339 de 2022 Cámara por medio del cual se transforma el sistema general de seguridad social en Colombia y se dictan otras disposiciones acumulado con los proyectos 340, 341 y 344 de Cámara contra los honorables representantes integrantes de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de Representantes Gerardo Y. Pescaro Germán Rogelio Roso Anís Héctor David Chaparro Chaparro Hugo Alfonso Archila Suárez Jorge Alexander Quevedo Herrera María Eugenia Lopera Monsalve Víctor Manuel Salcedo Guerrero y Camilo Esteban Ávila Morales Respetado señor presidente yo, Enrique Gómez Martínez mayor de edad y vecino de esta ciudad identificado como aparece al pie de mi firma de conformidad con lo previsto en el artículo 294 y siguientes de la ley quinta de 1992 y demás normas concordantes especialmente lo previsto en los artículos 64 y 65 de la ley 1828 de 2017 código de ética y disciplinario del congresista por medio del presente escrito bajo la gravedad del juramento con todo respeto acudo ante su despacho con el objeto de formular recusación por conflicto de intereses contra los honorables representantes para participar del debate y votación del proyecto de ley de la referencia al considerar que en ellos concurre interés directo en la decisión la cual sustento así hechos primero el domingo 13 de marzo de 2022 se eligió en elecciones generales un nuevo congreso de la república segundo en dichas elecciones se eligieron representantes a la cámara en cada una de sus circunscripciones a los siguientes honorables parlamentarios afiliados a los partidos liberal conservador y de la U como se discrimina a continuación Gerardo Yepescaro partido conservador Germán Rogelio Roso Anís partido liberal Héctor David Chaparro Chaparro partido liberal Hugo Alfonso Archila Suárez partido liberal colombiano Jorge Alexander Quevedo Herrera partido conservador Mario Eugenia Lopera Monsalve partido liberal Víctor Manuel Salcedo Guerrero partido de la U Camilo Esteban Ávila Morales partido de la U tercero mencionados partidos políticos se declararon de acuerdo con la ley partidos de gobierno partido conservador 7 de septiembre de 2022 partido liberal 7 de septiembre de 2022 partido de la U 19 de julio de 2022 cuarto en el marco del debate de la ley de reforma al sistema de salud motivo de la recusación han surgido diversas posturas por parte de los partidos lo que ha llevado a una intensa puja política mediática ideológica y jurídica quinto como consecuencia de la discusión libre y democrática los partidos conservador liberal y de la U han anunciado públicamente su desacuerdo con aspectos esenciales de la propuesta presentada por el gobierno nacional anunciando su voto negativo a la misma aduciendo la carencia de inclusión de aspectos esenciales para mencionadas colectividades sexto en respuesta a la intransigencia del gobierno y a la imposibilidad de llegar a acuerdos sobre las líneas trazadas por cada colectividad el gobierno ha anunciado públicamente la solicitud de renuncia protocolaria de funcionarios que representan a cada uno de los mencionados partidos de la coalición que se han declarado en oposición frente a la reforma razones o motivos de la recusación los hechos demuestran que mencionados representantes tienen un interés particular actual y directo tal como lo determina el artículo 286 de la ley quinta de 1992 toda vez que su independencia se ha visto comprometida por la constante presión indebida que ha ejercido el gobierno en cuanto a la permanencia de funcionarios de libre nombramiento y remoción que representan a los partidos y parlamentarios en mención la conducta descrita anteriormente que además se acerca peligrosamente a los límites penales se asemeja al ofrecimiento de puestos a cambio de votos en el Congreso en el pasado la honorable Corte Suprema de Justicia ha condenado a funcionarios del gobierno nacional y congresistas por negociar votos congresionales a cambio de puestos burocráticos en el ejecutivo en el mencionado caso podría incluso tipificarse el mismo delito en caso no para nombrar funcionarios sino presuntamente para mantener funcionarios en sus cargos a cambio de votar favorablemente una iniciativa legislativa del gobierno nacional en consecuencia y para evitar un posible proceso penal en relación con el interés colectivo y personal de los mencionados representantes debe aprobarse mencionada recusación toda vez que como es evidente la independencia transparencia y autonomía de dichos parlamentarios se ha visto abiertamente comprometida solicito en virtud del artículo 294 de la ley quinta y del artículo 68 del código de ética se suspenda el trámite de dicha ley y se remita inmediatamente a la comisión de ética para su estudio toda vez que ninguno de los recusados ha presentado impedimento por las conductas anteriormente mencionadas pruebas para sustentar la recusación comedidamente solicito se sirva decretar y practicar entre otras las siguientes pruebas documentales solicito tener como prueba los siguientes documentos primero anexos de prensa sobre declaratoria de los partidos políticos mencionados como partidos de gobierno segundo anexos de prensa sobre solicitud de renuncia protocolaria de funcionarios pertenecientes a mencionados partidos cita unos anexos comunicado del partido conservador comunicado de prensa del partido de la U anuncio de la emisora la FM artículo del diario la república y artículo de la revista semana me permito anexar los documentos indicados como pruebas y copia de esta recusación notificaciones indico como lugar para notificaciones y citaciones las siguientes y cita dirección y datos de contacto suscribe firma sin identificar presidente esa es la recusación radicada en esta secretaría señores miembros de la comisión vamos a tramitar esta recusación de la siguiente manera atendiendo lo dispuesto en el artículo 294 esta mesa directiva resuelve rechazar de plano el documento leído conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la ley quinta de 1992 y la ley 1828 del 2017 en su artículo 65 parágrafo único por improcedente la respuesta a las tutelas a la pregunta de los representantes es la siguiente les informo que una vez realizada la revisión del auto es claro que el juez de la república que admitió dicha tutela no decretó ninguna medida cautelar y por lo tanto salvo que este juez hubiese decretado la medida o exista sentencia en firme esta mesa directiva no puede suspender el trámite del proyecto de ley la respuesta sobre los conceptos de hacienda del ministerio de hacienda del interior para responder a la pregunta sugerida como es sabido por parte de esta comisión la no presentación de alguno de estos conceptos no es causal para suspender el debate siempre y cuando estos se presenten durante el trámite legislativo y este es el primero de los cuatro debates en este proyecto de reforma para ampliar luego de la solicitud de los representantes el ministerio radicó ante la secretaría de la comisión el análisis de costos de la reforma al sistema de salud así que les recuerdo que estamos apenas en el primer debate y los conceptos no son requisito de procedibilidad para el trámite dada la respuesta señor secretario continuamos con la discusión del proyecto de ley número 339 del 2023 y en el punto en el que quedamos ayer recordamos a los honorables congresistas que ya se votaron los impedimentos radicados y no se encontró más impedimentos ya estamos en la discusión de la ponencia negativa presentada por los representantes Juan Felipe Corzo y Betsy Pérez así que señor secretario sírvase leer la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 339 del 2023 para continuar moción de que representante en primer lugar presidente no se puede leer eso usted vio lo que le pasó a la ministra Irene Vélez cuando estaba leyendo la comisión quinta del senado pero más allá de eso presidente yo quisiera que usted nos motivara la razón por la que usted está rechazando de plano y está considerando que es improcedente esa recusación porque usted efectivamente lo puede hacer pero nos tiene que dar las razones por las que lo está haciendo adicionalmente a propósito del tema de las tutelas presidente hay que decir lo siguiente estaba hablando aquí con el doctor Carlos Eduardo Osorio usted sabe bien que las sesiones de la comisión de ética es una moción presidente yo le estoy pidiendo que usted nos dé una claridad sobre un tema de procedimiento doctora si ya es a la solicitud ya la hizo vamos a responderle la solicitud de procedimiento aquí está el doctor Carlos Eduardo Osorio que participó en la comisión de ética en el día en el día yo le pido que me deje hablar doctora Carrascal a ver representante moción de orden por favor representante Andrés Porero es que no estoy hablando sobre la sesión representante Andrés Porero permítame un segundo he tomado la palabra yo solicitó una moción de procedimiento planteó la moción de procedimiento es una moción de procedimiento o son dos cosas bueno entonces planteó primero una moción de procedimiento y tiene la palabra por un minuto para su moción de procedimiento representante ya se lo ya se lo solicité espero que me responda y lo segundo está relacionado con la tutela a la que usted hizo alusión y presidente le estaba diciendo que Carlos C. de Osorio participó en esa sesión efectivamente hay un tema de tutela y la tutela como usted bien lo dice niega las medidas cautelares pero el problema es que esa tutela surge de otra recusación que según entiendo había llegado a la plenaria de la cámara el 22 de marzo y ese es el problema que yo veo presidente y usted entonces también podría rechazarla de plano pero le pido que lo haga sustentándola esa sería la moción de procedimiento presidente muchísimas gracias representante como bien acabo de citar el artículo 294 el artículo 286 de la ley quinta y el artículo 65 de la ley 1828 del 2017 ya dan respuesta a este procedimiento y como usted bien lo sabe también es de su acceso propio este mismo artículo señor secretario sirva tiene la palabra representante Alfredo Mondragón presidente yo si quiero que iniciando este debate dejemos los escenarios claros ayer lo que vimos en el inicio del debate fue un abuso realmente de las mociones de procedimientos de una cositería básicamente que quiere impedir que avance este debate yo en ese sentido le pido a usted que nos dé garantías a todos para que fluya este debate y lo planteo en el sentido que lo establece el artículo tercero de la ley quinta y es el tema de la celeridad en los procedimientos aquí hay un abuso incluso puedo decirle de las recusaciones absurdas que pretenden impedir el debate pero además quiero dejar claro como usted bien lo dijo ahora en varias sesiones de esta comisión se ha hecho claridad sobre por ejemplo que ninguna proposición así la hayamos presentado varios de nosotros de participación ciudadana a través de audiencias prena el debate primero y eso para que no se vuelva a repetir porque yo no creo que usted pueda estar recibiendo todo el tiempo mociones de procedimiento para tratar de parar el debate lo otro usted ya lo acaba de afirmar es que como dice exactamente el artículo séptimo de la ley 819-2003 se establece que en cualquier momento durante el respectivo trámite del Congreso de la República se puede presentar el análisis económico de parte del Ministerio de Hacienda así que refuerzo lo que usted acaba de plantear presidente y también quiero manifestar que la misma comisión permanente la mesa permanente de concertación el movimiento indígena firmada por varios dirigentes indígenas han establecido el protocolo para sustentar el tema de la consulta previa de tal manera que se cumplen todos los requisitos y que esperamos que eso no empiece nuevamente a insistir con la mociones de procedimiento para tratar de avanzar así que señor secretario le da la proposición con que termine el informe de ponencia del proyecto de ley número 339 del 2023 proposición con que termine el informe de ponencia del proyecto de ley 339 de 2023 y sus acumulados con fundamento en las razones anteriormente expuestas me permito rendir ponencia en carácter negativa y en consecuencia solicitarle a la honorable comisión séptima constitucional permanente de la cámara de representantes archivar en primer debate el proyecto de ley número 339 de 2020 cámara acumulado con los proyectos de ley 340 341 y 344 de 2023 cámara por medio del cual se reforma el sistema de salud y se dictan otras disposiciones dejo constancia que el error del año está en el texto redactado en la proposición suscriben los representantes Juan Felipe Corzo Álvarez Betsy Judit Pérez Arango solamente presidente se ha leído el informe con que termina la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 339 en consideración a la proposición con que termina el informe de ponencia anuncio que se abre la discusión tiene la palabra los representantes Juan Felipe Corzo y la representante Betsy Pérez quienes son los ponentes por hasta 20 minutos cada uno como lo establece la ley quinta y pueden hacerlo desde sus curules o pueden pasar hasta acá para dar inicio el tiempo empieza a correr a partir del momento que se sienten los representantes muy bien preparado el reloj el cronómetro dará inicio quien va a tomar la palabra primero representante Betsy primero representante Juan Felipe Corzo muy bien representantes tienen ustedes la palabra vuelvo y repito hasta por máximo 20 minutos cada uno estamos en el debate representante Ávila disculpenme un segundo ya la palabra es de los ponentes a partir de este momento damos inicio representante Juan Felipe Corzo tiene usted la palabra bienvenido representante Jairo Cristo a su solicitud le pregunto a los ponentes para ustedes es suficiente los 20 minutos que establece la ley quinta ¿cuánto tiempo considera el representante Juan Felipe Corzo para su exposición? yo no creo que vaya a ser muy largo pero no nos corte la intervención muy bien está bien inicia la ponencia el representante Juan Felipe Corzo con el tiempo considerado el estimado para su participación y la representante Betsy Pérez igual tiene la palabra representante gracias presidente antes de iniciar sistemas y por favor nos colaboran con la proyección de la desde el inicio por favor esa no es la primera diapositiva bueno presidente muchas gracias por el uso de la palabra con el saludo cordial a la mesa directiva a los honorables representantes y senadores que nos acompañan el congreso de la república un saludo especial a los ministros también que hacen presencia hoy en este importante debate y la exposición de la ponencia negativa que hemos presentado en conjunto los partidos de oposición cambio radical y partido centro democrático con la bienvenida también a las personas que nos acompañan en las barras a los medios de comunicación a la fuerza pública también muchísimas gracias por por el acompañamiento permítame un segundo representante lo interrumpo le agradecería a las y los honorables representantes de esta comisión que por favor no interrumpan a los ponentes distrayéndose en otras conversaciones y aquellas personas que no son parte de este proceso como se estableció desde un principio los retiramos por favor les solicito se retiren del recinto interior de la comisión señora eh eh nuestros eh Policía Nacional mi mayor me hace el favor y me colabora con las personas que no están en el listado de ingreso a esta sección por favor y que no sean asesores identificados para estar aquí continúe representante y se repone su tiempo eh representante quevedo buenas tardes tiene la palabra gracias presidente es lo siguiente usted es experto en negar la palabra y lo ha hecho conmigo en repetidas ocasiones y ayer y ayer fue tan generoso para darle la palabra a muchos representantes de que no pertenecen a la comisión y usted a nosotros nos tiene que respetar porque esta es la comisión que tiene la discusión y el debate y pedí la palabra y no me le fue otorgada y hoy los que llegan a saludar son de otras comisiones y está llamándole la atención a los representantes de la comisión entonces aquí presidente vamos a respetar el ejercicio nosotros tenemos aquí la autoridad para participar y que no vengan otros a participar y aludo que está bien que nos acompañen en el respeto adecuado que merecemos como comisión y que tenemos el derecho a debatir pero que no vengan otros a tomarse en la palabra y también hacer una serie de intervenciones para después simplemente hacer su show mediático para simplemente salir por las redes a nosotros usted presidente nos debe dar garantías muchas gracias así será representante continuamos con el representante Juan Felipe Corzo su tiempo ha sido repuesto representante tiene usted la palabra nuevamente gracias presidente y culmino los saludos mencionaba el saludo y la bienvenida a la fuerza pública a los medios a las asociaciones de pacientes a la comunidad en general a los que representan a los diferentes sectores involucrados en la salud colombiana y a todos los colombianos que nos ven a través de la transmisión de la comisión séptima y de los medios de comunicación yo quiero iniciar esta exposición de la ponencia manifestando queridos compañeros y colombianos que sobre esta comisión recae una responsabilidad inmensa además de los temas sociales de vivienda de género de deporte entre otros hoy ha iniciado o está en proceso la discusión de tres grandes propuestas tres grandes reformas que han iniciado precisamente en esta comisión en la comisión séptima de la cámara de representantes la reforma a la salud que es lo que nos tiene hoy acá reunidos en el inicio de esta discusión la reforma laboral que ya tiene adjudicado a los ponentes con su coordinadora ponente la doctora Carrascal y demás ponentes y también la reforma pensional que ha iniciado el proceso en la comisión séptima del senado de la república pero cabe mencionar que esta comisión ha llevado a cabo con mucho juicio un proceso de audiencias públicas un proceso de discusión no sólo acá en el seno del congreso de la república discusiones de audiencias que se han llevado a cabo en este recinto sino que a través de proposiciones aprobadas hemos recorrido el país hemos estado en el sector norte en la zona norte en audiencias muy importantes compañera ponente que tú lideraste además en Barranquilla en el nororiente colombiano en el norte de Santander allá con el liderazgo de Jairo Cristo el acompañamiento nuestro y de todos los que integran esta comisión en los llanos orientales en San José del Guaviare y otros sectores y otros sectores del país donde tuvimos la oportunidad de debatir de escuchar los diferentes sectores como los pacientes como los médicos las EPS las IPS los usuarios y la ciudadanía en general hemos escuchado hemos tomado atenta nota hemos enriquecido el debate y hemos fortalecido precisamente nuestras posiciones para llegar a lo que estamos iniciando hoy que es esta importante discusión de lo que tiene que ver con la salud de los colombianos y yo creo que hay algo que en lo cual todos coincidimos y es que consideramos que si debe haber una reforma en la salud de los colombianos que deben haber mejoras coincidimos que el sistema si necesita ser reformado que si necesita ser mejorado prueba de ello es que el partido centro democrático ha radicado su reforma el partido cambio radical ha radicado su reforma la ANDI ha radicado también la reforma el gobierno nacional ha radicado su reforma y también partidos como el partido liberal el partido conservador el partido de la U se han encontrado en un debate constante con el gobierno nacional con el ministerio de la salud precisamente tratando de llegar a un acuerdo en lo que consideran y desde nuestras posturas consideramos que debe ser el camino para garantizar mejores condiciones laborales mejoras en las infraestructuras mejor atención para los colombianos y sin duda alguna buscar un fin común que es yo creo lo que todos queremos que es tener un mejor sistema de salud para todos los colombianos y erradicar de raíz todo aquello que ha impedido que la ciudadanía que los colombianos goce de un efectivo acceso a los derechos fundamentales en este caso el acceso fundamental al derecho a la salud siguiente por favor quiero iniciar contándoles un poco de lo que contiene esta ponencia que hemos firmado el partido cambio radical y el partido centro democrático en su primer punto lo que conlleva el trámite legislativo que es precisamente la acumulación de cuatro proyectos que se han presentado en la comisión séptima el objetivo del proyecto el contenido de la iniciativa que ha presentado el gobierno nacional que está comprendido por 18 puntos voy a enunciarlo solamente enunciarlo rápidamente el capítulo primero que es el objeto y el campo de la aplicación el capítulo segundo que es los determinantes sociales el capítulo tercero que son la organización del sistema de salud el capítulo cuarto que es la prestación de los servicios e instituciones de salud del estado el capítulo quinto que es la presentación de servicios de salud e instituciones de salud del estado el capítulo sexto redes integrales e integradas del servicio de salud el capítulo séptimo los modelos de atención el capítulo octavo fuentes uso gestión de los recursos financieros del sistema de salud el capítulo noveno sistema público unificado en la información de la salud el capítulo décimo participación ciudadana y social capítulo once inspección vigilancia y control capítulo doce política farmacéutica innovación y tecnología en la salud capítulo trece política de formación y educación superior de la salud capítulo catorce régimen laboral de los trabajadores y de la salud quince autonomía profesional autorregulación dieciséis entidades promotoras de salud gestoras de la salud diecisiete disposiciones generales y dieciocho disposiciones transitorias y varias pero además nuestra ponencia también incluye en su cuarto punto los comentarios previos del sistema de salud que tenemos actualmente los colombianos el quinto punto comentarios sobre el proyecto de ley sobre los proyectos de ley que se han acumulado en la comisión séptima sexto análisis y argumentos por parte del ministerio séptimo consideraciones finales de los ponentes séptimo conflicto de intereses y por último la proposición con la que culmina la ponencia siguiente por favor quiero iniciar haciendo algunos comentarios sobre la historia de nuestro sistema de salud actualmente tenemos un sistema general de seguridad en la salud donde se concibe como un sistema solidario mixto donde los colombianos que tienen la posibilidad o la capacidad de hacer un pago hacen aportes proporcional a sus ingresos a eso se le ha llamado el régimen contributivo mientras que los ciudadanos que no tienen la capacidad de hacer estos aportes se afilian al régimen subsidiado en el cual pues no realizan cotizaciones sino que el estado asume el pago de esos servicios previo a la ley 100 se contaba con un sistema de salud conocido como el sistema nacional de salud en el cual se caracterizaba por la baja cobertura por poca eficiencia y unos gastos directos precisamente de los colombianos posteriormente en 1991 solo había una cobertura del 28% de los colombianos precisamente a través del instituto de seguro social posteriormente a esto en 1992 teníamos una cifra muy lamentable y era que alrededor del 80% de la población rural y el 45% de la población perdón el 80% de la población rural y el 45% de la población urbana no estaban cubiertos por ningún sistema de salud dependían únicamente del sistema de los servicios prestados por las entidades públicas luego en 1993 se hace tránsito y se aprueba la ley 100 donde se plantearon como objetivos la universalización de la cobertura del sistema algo que a través de los años y con unos índices índices que en el año 2022 arrojaban en el mes de septiembre que teníamos cerca del 99% de la cobertura de la población colombiana al sistema de salud siguiente cabe resaltar que el derecho a la salud es un derecho de doble connotación es un derecho económico social y cultural pero también después de la aprobación de la ley estatutaria del 2015 la ley 1751 se ha enmarcado sobre un derecho fundamental un derecho fundamental que como bien lo dice la constitución política colombiana debe ser progresivo y sostenible nunca regresivo una medida quiero contarles un poco que entendemos por medidas regresivas una medida regresiva precisamente es o se entiende cuando se recorta o se limita el ámbito de protección del derecho una medida regresiva es cuando se aumentan los requisitos para acceder precisamente a ese derecho fundamental y una medida regresiva es cuando se disminuye o se desvían los recursos para la satisfacción de este derecho fundamental así que bajo este entendido de lo que es una medida regresiva consideramos que limitar precisamente la libre escogencia de los ciudadanos sobre el prestador de la salud es una medida regresiva y precisamente eso es lo que propone hoy parte del articulado de la reforma presentada por el gobierno por el ministerio de salud pero de la misma manera consideramos también regresivo la afectación a regiones que por el enfoque poblacional que se propone en esta reforma regiones como San José del Guaviare o el Baupés que actualmente tienen no sé alrededor de 5 o 6 infraestructuras o entidades de salud por ese enfoque poblacional donde a veces solo llegan a los 80 mil y teniendo en cuenta que se propone que alrededor de los 20 o 25 mil habitantes tenga su centro de atención prioritaria CAP pues en este caso disminuiría no llegaría a los 4 o escasamente llegaría o a los 5 espacios de prestación del servicio de salud siguiente por favor en esa medida como lo como lo como lo mencionaba inicialmente hay líneas o propuestas en las que nos podemos encontrar y ya lo mencionaba yo que en las diferencias audiencias públicas en nuestras propuestas de reforma lo hemos mencionado consideramos que hay aspectos que destacamos y que podemos a través de una propuesta conjunta encontrar coincidencias y llevarle a los colombianos un buen sistema de salud como por ejemplo estamos de acuerdo en que la inversión en la red en la mayor inversión en la red hospitalaria pública estamos de acuerdo en la construcción de estos nuevos centros de atención prioritaria estamos de acuerdo en la renovación o en la actualización del sistema de información en el sistema de salud en mejorar las condiciones laborales para los médicos para las enfermeras en eliminar las barreras de acceso como son las cuotas moderadoras como son los copagos como son las cuotas de recuperación en la eliminación de los dos regímenes de afilación en los modelos de atención diferencial para las zonas dispersas o las zonas apartadas o para la ruralidad como bien lo mencionaba en lugares como San José del Guaviare o como el Baupés o el sur del país y en la producción de insumos de medicamentos y vacunas eso sí sin dejar de lado las alianzas internacionales que se tienen actualmente que sin duda alguna nos garantizan la pronta abastecimiento o la accesibilidad a vacunas en situaciones delicadas como ya lo vivimos en el COVID o lo que hemos tenido que vivir con la virus lo así mica siguiente quiero exponer también alguna de las consideraciones o de los puntos que hemos expuesto que no estamos de acuerdo y son nuestras líneas rojas sobre precisamente la propuesta que ha dado que ha emitido el gobierno nacional la ministra de salud y que coinciden precisamente con lo que se ha venido debatiendo no solo en las propuestas que ha hecho cambio radical que ha hecho centro democrático sino en las discusiones y en las posturas que ha tenido el partido liberal el partido conservador y el partido de la U pero también la asociación de pacientes también los médicos también las IPS también las IPS y es que de forma muy clara y tajente mencionamos que no estamos de acuerdo con la estatización y la burocratización del sistema de salud consideramos o sabemos que hasta día de hoy no tenemos una viabilidad financiera bien lo mencionaba ayer mi compañero de bancada del centro democrático andré forero cuando le pedí a usted secretario que nos certificara si a esta comisión ha llegado respuesta de los derechos de petición que se le han hecho al ministerio de hacienda sobre la viabilidad financiera y usted nos mencionaba que no hay respuesta alguna entonces yo creo que no tener impacto fiscal no tener claridad sobre el impacto fiscal del desarrollo de la transición de lo que va a costar esta reforma para los colombianos es algo muy riesgoso para para poder nosotros digamos someter o asumir la responsabilidad de aprobar algo que no sabemos cuánto va a costar y que si se va a desarrollar en el camino de la misma manera consideramos que debemos mantener el sistema mixto consideramos que funciona de muy buena manera lo que tiene que ver con la afiliación con el registro con el aseguramiento con la prestación de la salud acorde con las necesidades que representan hoy los colombianos creemos que no es una postura positiva desconocer los avances que hemos tenido en 30 años después de la expedición de la ley 100 de 1993 en materia de cobertura y eficiencia recordamos pasamos del 28% a tener una cobertura de casi del 99% reitero reconocemos que hay cosas por mejorar reconocemos que se debe llegar con más fuerza a la ruralidad a las zonas apartadas pero no por eso debemos arrancar de cero debemos aprovechar todo eso que se ha aportado en la construcción de un sistema de salud que hemos logrado a través de 30 años de trabajo de manera mixta de la misma manera creemos que obligar al ciudadano o no permitirle al ciudadano poder decidir o elegir quién va a ser su prestador de salud es restringir sus libertades así de simple creemos que el modelo de transición propuesto sin duda alguna irá marchitando a las EPS consideramos que hay EPS que hay que ponerle la lupa que hay EPS que tal vez no han realizado correctamente sus labores sus funciones pero también hay que reconocer que hay EPS muy importantes que hacen muy bien su trabajo y prueba de ello lo vemos en las mediciones en las encuestas que se hacen hoy día a día ante la población colombiana y no lo digo yo lo dicen las mediciones la población colombiana no quiere que se acaben las EPS si bien estamos de acuerdo que hoy estamos ante un gobierno que ganó democráticamente y que se le abona poner en discusión estas reformas porque así lo decidió el pueblo colombiano no quiere decir que sea la verdad absoluta esa propuesta que presenta el ministerio de salud por eso invito a seguir el diálogo a encontrarnos y a encontrar un punto de equilibrio donde realmente se construya un sistema de salud que salve vidas un sistema de salud que garantice y siga haciendo las cosas como se vienen haciendo desde el lado positivo y que lo que hay que mejorar lo mejoremos de la misma manera hemos manifestado en diferentes escenarios que no estamos de acuerdo con la excesiva asignación de funciones que se le ha dado al Consejo Nacional de Salud ponente y coordinadora Marta ayer veí atentamente tu entrevista con preguntas y somos conscientes que se han hecho modificaciones que pasamos de tener 45 integrantes si no estoy mal a 15 eso me parece una buena modificación pero de la misma manera creo que también hay que modificar la asignación de funciones que tiene este Consejo Nacional de Salud porque consideramos que son tan excesivas que se pueden convertir en ineficientes y riesgosas y por último sobrecargar a la ADRES en sus funciones en la burocratización que se le quiere dar a la ADRES llevándola a todo el territorio nacional como pequeñas entidades obligando al Ministerio en llevar a cabo una excesiva contratación de personal pero además que no estamos seguros que van a poder responder con esa responsabilidad que se le quiere dar actualmente miren vamos a darles un ejemplo actualmente se pretende con esta reforma que la ADRES haga lo que se está haciendo con el pago directo con lo que se hace hoy con el pago de las facturas del SOAT ¿saben cuántas facturas se generan mensualmente por el SOAT? 50 mil y no ha podido la ADRES con eso imagínense ustedes cuando reciban más de 2 millones de facturas ¿está preparada la ADRES para hacerlo? esa es la pregunta ¿cómo va a ser el proceso de transición o cómo van a lograr esa propuesta que pretenden para llevarlo a cabo? siguiente por favor pero además de estos aspectos técnicos que encontramos en conjunto con mi compañera ponente consideramos también que hay aspectos de carácter legal y hay aspectos de carácter constitucional que no nos permiten respaldar el trámite que se le ha dado a estos proyectos acumulados primero como ya lo mencionaba hace unos minutos la ley estatutaria 1751 del año 2015 es claro estamos ante un derecho fundamental y por eso consideramos que por eso consideramos que debe ser tratada de manera estatutaria segundo en lo cual en concordancia también con el artículo 152 consideramos que este no es el procedimiento para tratar este proyecto de ley y estamos ante el peligro de la declaratoria de inconstitucionalidad de la corte constitucional segundo consideramos que a pesar de la acumulación por parte de la mesa directiva no han sido tenido en cuenta las proposiciones las propuestas que hemos hecho en los otros tres proyectos que cursan en la comisión séptima el proyecto del partido centro democrático el partido el proyecto de la asociación de pacientes y el de la andy vemos un articulado propuesto por el ministerio por los ponentes que no incluye nuestras propuestas que no nos incluyen en el diálogo así que vemos como lo dijera un protagonismo o una propuesta exclusiva del gobierno no hay una real acumulación no la vemos reflejada en el desarrollo de las ponencias no la vemos reflejada en el desarrollo del debate por eso ratificamos que nos es imposible respaldar o acompañar cualquier tipo de ponencia positiva de la misma manera en este momento vuelvo y resalto la posición que tienen los partidos conservador liberal y el AU que son pues partidos de gobierno y son quienes tienen permanente comunicación debate reuniones técnicas con el con el ministerio de salud compañeros resaltar que ante la renuencia del ministerio de no acoger las proposiciones que coinciden con las que nosotros presentamos y hago claridad que no menciono el proyecto de cambio radical en la acumulación porque el proyecto de cambio radical se encuentra en la comisión primera ellos si lo radicaron como ley estatutaria resalto pues la posición de no acompañar hoy la ponencia mayoritaria que al parecer ya no es mayoritaria precisamente por no reunir o por no aceptar el trabajo en equipo por no lograr un consenso por no lograr un punto medio por no permitir que entre todos construyamos un mejor sistema de salud yo reitero acá todos queremos un mejor sistema de salud todos queremos acabar con esas barreras que han impedido la asequibilidad de esa colombia profunda al sistema de salud pero lo tenemos que construir entre todos la viabilidad financiera ya lo mencioné es algo que aún no está resuelto es algo que nos causa gran preocupación y para ir ya terminando y darle paso enseguida a mi compañera Betsy Pérez también firmante y ponente de esta de esta ponencia negativa quiero manifestar que nosotros queremos garantizar y queremos asegurar la asequibilidad de los colombianos de esa colombia profunda precisamente a este sistema de salud a un mejor sistema de salud pero queremos que se haga sin distingo ideológico queremos que se haga sin presiones políticas queremos que se haga esta gran reforma con un debate incluyente con un debate que sea vinculante que no solamente recaiga sobre los partidos políticos que no solo recaiga sobre el Congreso de la República sino que vinculemos y empoderemos al pueblo colombiano como como ya lo hemos propuesto también desde nuestro partido Centro Democrático por qué no llevar esta propuesta a una consulta popular que empoderemos al pueblo colombiano que sea el pueblo colombiano el que decida cómo considera que debe ser esa gran reforma para que tengamos una mejor salud para que todos tengamos acceso al sistema de salud para que rompamos esas barreras en los cuales estamos de acuerdo que a veces se presentan en algunos sectores de Colombia y no permiten la satisfacción completa o el goce completo de un derecho fundamental como lo es el sistema de salud así que bajo esta premisa ya finalizando mi intervención honorables congresistas compañeros de la comisión séptima estas han sido las razones por las cuales hemos decidido presentar una ponencia negativa una ponencia de archivo consideramos y sabemos que en conjunto podemos ofrecerle un sistema de salud a los colombianos que construya sobre lo construido realmente que logremos acabar con esas barreras que lo hagamos de manera mancomunada y que se reciban las propuestas de todos los sectores pero sobre todo del elector primario constitucional que es el pueblo colombiano los invito a que empoderemos al pueblo colombiano que le demos la decisión a ellos y que conjuntamente mejoremos el sistema de salud de todos los colombianos muchas gracias presidente y le doy paso a mi compañera ponente muchas gracias representante tiene la palabra la representante Betsy Pérez ponente del proyecto buena tarde representante buenas tardes presidente buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en esta importante sesión de la comisión séptima a los representantes del gobierno un saludo a la mesa directiva a los colegas a todos los medios de comunicación a la ciudadanía en general que hoy nos acompaña desde las diferentes organizaciones cambio radical ha sido un partido enfático en decir que reforma sí pero no así lo venimos diciendo insistentemente en el cuatrenio pasado cambio radical presentó un proyecto de ley precisamente porque consideramos que la salud sí necesita una reforma y hemos sido insistentes en decir que si en ese momento la reforma hubiese pasado de pronto no estaríamos en estas condiciones que ahora estamos en eso hemos sido insistentes y coherentes con nuestro discurso de reforma sí pero no así y hemos sido insistentes y coherentes con nuestro discurso de que esta era una oportunidad maravillosa y lo sigue siendo para poder construir sobre lo construido para poder mantener los 30 años de aprendizaje y de conocimiento que se adquirieron durante la implementación que tenemos actualmente del sistema general de seguridad social en salud y quiero iniciar con una frase y es la segunda vez que la utilizo porque Antonio Machado además tenía mucha razón cuando decía tu verdad no tu verdad no la verdad y ven conmigo a buscarla la tuya guárdatela porque la verdad es muy dispersa es de acuerdo al punto de vista que se esté viendo y por eso la propuesta de audiencias públicas para conocer cómo es esa verdad en las diferentes regiones del país porque la verdad de mi departamento no es la misma de otros departamentos y queríamos conocer de primera mano esas verdades le pido a la cadena que por favor me colabore podemos pasar a la a la siguiente diapositiva como partido hemos sostenido que el trámite actual y en esto quiero dejar constancia señor presidente que se le está dando a la reforma que está cursando en la comisión séptima no es la adecuada y aquí nuevamente hablamos de verdades y como entre abogados no hay verdades hay posiciones por eso existen los tribunales que son los que dirimen dos tesis la tesis que viene manteniendo cambio radical es que este trámite ha debido ser a través de una ley estatutaria y no una ley ordinaria y por qué venimos sosteniendo esta tesis que en su momento tendrá que derimir el máximo tribunal de lo constitucional es porque la propuesta presentada por el gobierno nacional el proyecto de ley presentado por el gobierno nacional modifica modifica gracias modifica el núcleo esencial del derecho el proyecto de ley toca aspectos estructurales de la libre escogencia como lo dijo mi compañero de ponencia ojo con eso pero también aspectos estructurales en cuanto a movilidad en cuanto a las funciones de las entidades aseguradoras elementos inherentes a las formas de acceder a los servicios pero además señores porque nosotros los legisladores trabajamos de acuerdo a lo que en el momento histórico presenta la sociedad y entonces cuando sacamos las leyes tenemos en cuenta cuál es la realidad económica y social que vive el país en ese momento y resulta que cuando se expidió la ley 100 de 1993 la salud y se expidió como una ley ordinaria pero nos tenemos que ir a ese momento histórico y en ese momento en ese momento vámonos a 1993 la salud no tenía el rango constitucional de derechos fundamentales por eso se podía hacer a través de una ley ordinaria y esta es la tesis por eso les digo que aquí estamos en posiciones y no en verdades absolutas y nosotros no somos cierres jurisdiccionales y las verdades en ese momento era otra continuamos por favor y el trámite entonces era ese porque no era derecho fundamental no tenía la categoría de derecho fundamental posterior a eso como bien lo saben a través del todo el desarrollo jurisprudencial porque entre otras cosas no fue el legislador quien definió que fuese un derecho fundamental en ese momento sino que a través del desarrollo jurisprudencial se llevó a la expedición de la ley 1751 donde sí terminó siendo erigido como derecho fundamental por eso hoy cambio radical sostiene nuestro partido sostiene que tocando ese núcleo esencial no es este el trámite que deberíamos estarle dando a una reforma tan importante para los colombianos y tan importante es que si requiere mayorías calificadas pero ya ahí será la corte constitucional porque además pedirán todas estas grabaciones quien termine decidiendo qué trámite le dio el congreso de la república continuamos con la siguiente diapositiva por favor durante el análisis que hicimos con los compañeros del centro democrático vimos que además se modifican otras normas que son de carácter orgánico porque asigna funciones y me dirán bueno la podemos votar cambiamos la forma de votar y la votamos de manera con una mayoría que supere y complete el requerimiento de voto que necesita la ley orgánica pero y lo otro y cómo hacemos para subsanar entonces el tema del núcleo del derecho y la estructura del derecho fundamental no sólo modifica 715 sino que además modifica derechos fundamentales continuemos por favor vemos que además asigna competencias este la propuesta el proyecto de ley presentado por el gobierno nacional asigna competencias le asigna funciones al consejo superior de la judicatura en el artículo 119 en el artículo 119 funciones que vienen determinadas en la constitución continuemos por favor y cuando seguíamos con el estudio del proyecto de ley y ahorita que les voy a mostrar experiencias vea yo vengo de Barranquilla soy barranquillera nací y criada en Barranquilla nos ha tomado 15 años mejorar los índices en salud 15 años lleva ese proceso así que me preocupa mucho los términos que aparecen en la ley que no los vemos muy viables ni en tiempos ni en recursos o sea una transición de dos años nos parece que va a ser muy difícil implementar y se los digo por experiencia en Barranquilla llegamos 15 años en la mejora del servicio de salud pero además también nos preocupa la realidad de los trabajadores que hoy están vinculados a través de las entidades de las EPS que va a pasar con esos más de 100 mil trabajadores que hay ahí señora ministra se me fue la ministra ah no pero la ministra de salud pero ahora como están las dos la del trabajo no la ministra de salud está ahí nos preocupa sobremanera esas 100 mil trabajadores directos ahora asúmele los indirectos más las familias por supuesto que son cosas que tenemos que mirar con lupa pero además de eso si nos preocupa que vemos una reforma que busca estatizar la salud y mire si uno se mueve como pato come como pato y parpea como pato pues es un pato así uno quiera decir que no es un pato pues si nosotros mismos definimos la red si nosotros mismos definimos los parámetros de contratación si nosotros mismos nos auditamos y nos pagamos pues si es estatizar la salud si eso no es estatizar la salud que es estatizar la salud entonces de las cosas que cambio radical siempre ha dicho es que no nos gusta la integración vertical y el estado está teniendo una integración vertical con la reforma a la salud lo hace todo y si nos preocupa eso porque vea yo voy a cumplir 45 años yo recuerdo como era antes yo lo recuerdo en mi ciudad y se lo he dicho a la ministra muchas veces por eso soy insistente en que puede pasar en esos territorios que han dado muestras que han tenido buenas experiencias que además tienen grandes poblaciones y les hemos dicho consideren pues miremos territorializaciones pero por favor no podemos hacer borrón y cuenta nueva en espacios y en territorios donde han habido procesos interesantes de donde además se puede aprender y ahorita les voy a mostrar unas cifras continuemos por favor señor presidente yo hago una pregunta ¿el cronómetro arrancó donde era? no se preocupe su tiempo es libre hasta que termine lo que sí le agradezco lo que sí le agradecemos a las presentes y los presentes es que pongan atención respeto al oponente que está haciendo su interpretación muchas gracias que notamos mientras miramos la reforma que hay una fragmentación de funciones para bien o para mal el ciudadano de a pie yo pienso mucho en el ciudadano de mi ciudad el ciudadano de a pie el que coge el transmetro el transmilenio transcaribe para bien o para mal ese ciudadano hoy tiene una entidad que le responde por todo una ¿qué nos preocupa cuando leemos la ley el proyecto de ley? la fragmentación en las funciones y ahora les digo otra cosa yo soy abogada y en mi experiencia profesional he sido abogada litigante y ahí está eso está colgado ahí en la función pública y lo pueden ver y una cosa es cuando uno va y litiga y sabe que uno va a demandar a una entidad tal pero con la fragmentación a mí me embarga la duda en un incumplimiento ¿a quién demanda? ¿a quién acudo? hoy el trabajador bueno los dos regímenes contributivo y subsidiado saben contra quién dirigir una acción de tutela pero esta fragmentación porque lo que hicieron fue como atomizar o sea quitar mucho de lo que hacía en las EPS y mandarle ahora esto lo hace usted esto lo hace usted esto lo hace usted esto lo hace usted en esa fragmentación la pregunta es ¿quién va a responder? y ya yo me imagino en ese va para allá va para acá en la que vamos a poner a los jueces de la república no que es que entonces no es la ministra no que no es el ministerio de salud no que entonces que son las CAPS no pero es que los CAPS no tienen personería jurídica no es que entonces eso ese tipo de cosas por supuesto que preocupa y yo soy abogada y respeto a todos los colegas pero yo no quiero que la reforma entonces lo que vaya a generar es empleo a ellos eso tampoco puede ser la solución que entonces los abogados nos volvamos inteligentes en saber contra quienes que vamos a iniciar los procesos esa no puede ser la solución para los usuarios y les decía de la capacidad de la capacidad de gestión que pueden tener las direcciones territoriales territoriales el ADRES en ese régimen de transición tan corto porque efectivamente estos procesos toman tiempo y lo que no queremos es que eso se vuelva engorroso para los usuarios porque en última compañera de usuarios somos todos yo soy usuaria del sistema y lo he dicho incansablemente sigamos por favor me colaboran con la siguiente diapositiva la financiación del sistema ministro usted lo sabe se lo he dicho hasta el cansancio porque además es la posición de mi partido si a la atención primaria en salud pero por supuesto que si además porque lo he dicho hasta el cansancio Barranquilla eso le ha metido y con ganas y ahorita les voy a contar de cómo nos está yendo allá porque además me gusta hablar con ejemplos y mostrar ejemplos con indicadores con indicadores porque uno puede tener un discurso muy bonito pero si la estadística uno le muestra otra cosa algo algo está faltando en el discurso entonces si nos preocupa mucho cómo se va a financiar cómo se van a financiar los caps cómo se va a financiar y cómo se van a seguir financiando además la alta complejidad cómo va a seguir financiándose el alto costo recordemos ministra que ahorita tenemos una gran población de enfermos crónicos y no queremos tampoco en este trasegar ponerle más suplicio a lo que posiblemente o muy seguramente han tenido que vivir a unos porque el cambio radical también ha sido enfático hay EPS que nunca nunca han debido existir en eso hemos sido claros y rotundos hay EPS que nunca han debido tener habilitación la claridad en cómo se pagará esa gestora de salud y vida sobre esas bases de liquidación de hasta el 5% que recibirán esas gestoras creo que creo que ministra aún tenemos muchas dudas por resolver continuamos por favor me colaboran en cabina con la siguiente diapositiva y venga yo les quiero compartir un estudio del mismo ministerio de salud que no tiene un año ese estudio fue publicado en julio del 2022 y es un estudio que a mí me preocupa sobremanera y lo quiero compartir con ustedes colegas porque este estudio lo que muestra es la capacidad institucional de las direcciones territoriales de salud en este momento y ojo con esto y presten atención y ojalá miren a las pantallas esta es la capacidad institucional de las direcciones territoriales de salud ahora con las funciones que tienen ahora sin reforma sin más funciones con las que tienen actualmente y yo quisiera que nos detuviéramos a mirar y ojo que aquí estamos hablando de que esta evaluación se hizo con todas las territoriales de salud y aquí nos van a mostrar cómo está esa capacidad institucional y miren lo que midieron midieron la capacidad estratégica las misionales los de apoyo a la gestión y la evaluación los cuatro macro procesos ¿no? ojo con esto si nos damos cuenta en la región andina la medida de desempeño global ojo direcciones territoriales de salud a julio del 2022 no tiene un año en la región andina solo logran el cumplimiento del 55,91% el 55,91% por eso nos preocupa una salud bastante estatizada pero si desagregamos si desagregamos miramos la medida de desempeño global miremos Antioquia 63% Boyacá 52,69% Calda 50% Cundinamarca 71,51% y ahí vamos viendo cómo las grandes ciudades mantienen como unos porcentajes altos ¿cierto? Huila 52,69% Norte de Santander en el 6,79% Quindío en el 56% Rizaralda 32,80% Santander 47,85% y Tolima en el 65% ahorita entonces en el promedio general en el promedio general la región andina nos queda casi que en el 56% si lo queremos si lo queremos redondear de su cumplimiento de sus funciones actuales por favor la siguiente diapositiva nos vamos entonces ahora a la región Caribe mi zona con un desempeño global del 50% 50.61% y Atlántico que decimos nosotros que lo hacemos bien y mire cómo nos va y decimos que lo hacemos bien y mire apenas lo que alcanzamos 76,34% pero miren Bolívar y empezamos Colombia Profunda 30,65% César 22,58% Córdoba 45,70% La Guajira 66,13% ojo direcciones territoriales de salud con las funciones que actualmente tienen sin colocarle una tareita más Magdalena 66,44% Sucre 49,46% y bueno si esos son los promedios generales de desempeño global continuemos por favor y estamos ahora en la región pacífica Cauca 66,67% Chocó 58,60% Nariño 60,75% Valle del Cauca 63,98% continuemos por favor la Orinoquía tiene una medida de desempeño global del 44,78% Arauca 36,02% Casanare 65,59% Guainía 75,81% Guaviare 24,19% Meta 54,30% Bichada 31,72% continuamos con la siguiente por favor estamos en la región de la Orinoquía la región amazónica tiene un desempeño global del 50,36% desagregamos entonces la información amazona 50% caquetá 64,52% putumayo 36,56% recuerde que estamos viendo los cuatro macro procesos lo que hacen todas estas direcciones territoriales de salud en cual iba pero en putumayo 36,56% Baupes 25,81% siguiente diapositiva y aquí tenemos la medida de desempeño global ya en otro tipo de presentación para que lo puedan mirar y así están en este momento y miramos como hay departamentos los departamentos que mejor le van no alcanzan el 80% de cumplimiento pero hay algunos que apenas están en un 30% por eso me preocupa muchísimo esta implementación pero muchísimo porque esas direcciones territoriales de salud van a requerir mucho más tiempo también con todas las funciones extra que se les están colocando siguiente diapositiva y ahora y se los digo y les decía yo soy barranquillera nací y criada y les contaba que en Barranquilla nos ha tomado más de 15 años y por qué yo defiendo tanto construir sobre lo construido porque ha sido nuestra propia experiencia y yo se lo he dicho a la ministra incestantemente esto ya le parecerá disco rayado otra vez viene Betsy con el mismo cuento pero en Barranquilla aprendimos y yo creo que ya todos aquí tenemos claro los determinantes sociales de la salud pero en Barranquilla aprendimos que realmente hay que meterle a todos los determinantes sociales de la salud por eso cuando veía eso en el proyecto de ley me pareció buenísimo porque hacia allá se dirigió nuestra ciudad mi ciudad en la que por cierto vivimos tres representantes de esta comisión incluir el presidente y Germán Gómez y como yo soy nací criada de Barranquilla además de barrio popular a mí no me da pena decirlo de ninguna naturaleza he podido ver cuando cuando se tienen en cuenta todos los determinantes sociales de la salud la cosa avanza vea compañero yo en esto quiero ser muy claro el que cree que la reforma a la salud le va a cambiar la mera reforma a la salud le va a cambiar la salud entera a los colombianos creo que está siendo muy ingenuo y usted lo sabe ministro porque hay unos determinantes sociales que terminan incidiendo en los costos de la salud y mientras las entidades territoriales no tengan claro eso el mero modelo de sistema de salud no va a lograr el cometido y en eso tiene que trabajar el gobierno nacional y los gobiernos territoriales y les quiero mostrar indicadores indicador y por qué no nos gusta los borrones y cuenta nueva porque yo yo hay algo que comparto con la ministra Carolina Corcho cambiar el chit de la gente no es fácil el cambio de chit y de mentalidad no es fácil y en Barranquilla lo vivimos cambiarle el chit a los barranquilleros vean yo les decía que yo venía de un barrio popular que yo nací en un barrio muy popular en Barranquilla y haberle cambiado ese chit a los barranquilleros no fue sencillo entender que a los barrios populares llevar el mercadito no es suficiente si nos van a robar la pavimentación de los arroyos la construcción de las escuelas si nos van a desaparecer entonces los hospitales si no vamos a hacer inversión en infraestructura entonces ir a los barrios populares entregar mercaditos y no hacer lo que debemos hacer es complicado y si ministra cambiar el chit es difícil por eso los barranquilleros o por eso en Barranquilla usted encuentra cierta resistencia a muchas cosas porque nos ha costado y les quiero mostrar una cifra la siguiente diapositiva por favor y si me la amplían un poquito para saber en cuál vamos aquí y entonces entendimos que los determinantes sociales de la salud eran muchos e hicimos inversión en infraestructura pública hospitalaria y siempre les he dicho que para el barranquillero no es difícil entender el tema del centro de atención primaria en salud porque nosotros lo conocemos y lo conocemos hace años y lo conocemos hace años pero también entendimos que para los determinantes sociales de la salud era necesario la inversión en servicios públicos en servicios públicos y les voy a pasar unos daticos que tenemos ahora en la ciudad coberturas las coberturas en servicios públicos en la ciudad está por encima del 98% 99% en acueductos 98% en alcantarillado 95% en gas natural y 100% en energía eléctrica y el agua que consumimos los barranquilleros es de calidad de alta calidad yo no tengo que poner vidrio el agua en mi casa no compro agua embotellada no lo considero necesario determinantes sociales de la salud pero además entendimos que había que reducir brechas actualmente la ciudad se consagra como una de las ciudades principales que ha logrado reducir indicadores ojo señores con necesidades básicas insatisfechas y esos comparativos ustedes lo pueden hacer miren las cifras del 2005 a la fecha y podrán ver cómo ha ido reduciéndose esa brecha y en materia de salud ministra se lo digo porque la ciudad hizo una gran inversión si pasamos a la siguiente diapositiva por favor la ciudad ha hecho una gran inversión por ejemplo en el tema de educación en infraestructura de educación y en cubrimiento en cubrimiento y en calidad educativa todos nuestros colegios públicos todos nuestros colegios públicos este 2023 tienen bilingüismo todos en un convenio que se logró con el consulado con la embajada británica iniciaron unos pilotos de bilingüismo y hoy todos tienen bilingüismo a partir de este año y se aumentó la cobertura determinantes sociales y soy enfática en esto porque la mera reforma a la salud no le va a modificar indicadores y yo quisiera pasar más las diapositivas para que puedan ver la inversión que se hizo en infraestructura educativa y en esto no llevamos un año ni dos porque estamos hablando de determinantes sociales de la salud pero además de eso se amplió la inversión en espacios públicos vea el barranquillero de a pie puede ir a los parques y llevar a su familia y si tiene para la bolsita de agua bien y si no pues entonces lo llenan en un potecito pasemos la siguiente diapositiva por favor inversión en espacios públicos pero a los jóvenes también hay que darles espacios de esparcimiento y por eso la inversión también fue necesaria en escenarios deportivos en parques en plazoletas en lugares donde la familia pudiera ir a ejercer su libre derecho de pasa un rato chévere y y hemos sido premiados como una ciudad incluyente y biodiversa continuemos por favor la pasamos nuevamente y ministra yo yo o sea yo puedo hablar cuatro horas de mi ciudad vea barranquilla era una ciudad de arroyos y con los arroyos vienen las infecciones y los mosquitos y las enfermedades y tenemos aún mantenemos la única señalización de arroyo peligroso en el país y a eso yo nací cerca de uno de esos arroyos que tuvieron que canalizar además vías sin pavimentar yo recuerdo una intervención que hizo Karen acá un día y nos contaba lo difícil que era sacar un paciente de tu territorio Karen y yo te puedo decir que yo lo viví en barranquilla mi papá enfermó de cáncer cuando yo tenía 11 años murió cuando yo tenía 16 y yo nacida en barrio popular tuvimos emergencias con él en más de una ocasión y sacarlo no era fácil sacarlo no era fácil y te entiendo porque además lo tuve que padecer y parece mentira pero la pavimentación de metros lineales facilita el acceso de ambulancias de bomberos de patrullas de policía y son cosas que los territorios los dirigentes de los territorios tienen que entender y me he tomado la tarea de mostrarles todo esto y de decir todo esto porque la mera reforma de salud no va a conseguir los estándares que pretenden señores no te va a conseguir Karen las soluciones que necesitas en el territorio no le va a conseguir al compañero Rosso las soluciones que necesita en Arauca no le va a conseguir a los compañeros las soluciones que necesitan en Guaviare y por Dios señores yo si les pido que seamos muy responsables con lo que estamos haciendo se trata de la salud de los colombianos la salud de los colombianos nada más y nada menos yo visito mucho los barrios del sur de mi ciudad y a mí me lo dicen representante ojo con lo que está haciendo porque nos ha tomado 15 años construir la ciudad que tenemos y que nos han orgullecido ojo con procesos que puedan retrotraer lo que con tanto sacrificio y esfuerzo hemos logrado y yo no puedo desconocer esa realidad por eso decía tu verdad no yo reconozco la verdad de mis compañeros en sus territorios y por eso mi partido y concuerdo con mi partido hemos sido insistentes en una reforma a la salud que nos permita mejorar pero que nos permita mantener tener el conocimiento que se ha adquirido las buenas prácticas que se han conseguido y que le permita seguir saliendo adelante a los territorios porque a mí sí me preocupa mucho cómo va a ser esa implementación señores y que en territorios donde viene funcionando haya retrocesos a mí en Barranquilla si yo no decía esto me lo cobraban porque en la calle me detienen y me dicen oh señora ojo con lo que usted está haciendo acá nos sentimos bien atendidos y no podía terminar la intervención sin decirlo así que por amor a Dios sean muy responsables con el futuro de la salud de los colombianos cambio radical insiste insistimos reforma sí pero no así muchas gracias muchísimas gracias representante anuncio que sigue abierta la discusión anuncio que se va a quedar queda cerrada la discusión quien pide la palabra representante Jairo Cristo pide la palabra representante Jairo Cristo dos minutos representante bueno importantísimo la exposición que hace nuestra ponente de cambio radical porque nos muestra realidades y en esas realidades nos muestra un ejemplo muy concreto de lo que es Barranquilla y el éxito que ha tenido con el sistema actual cierto esto quiere decir que el sistema que hay cosas que se pueden rescatar de ese sistema de salud no se trata de acabar las cosas sino de mirar cómo vamos a transformar ese sistema nuestro partido cambio radical siempre ha sido un partido que le ha preocupado la salud de los colombianos y como le ha preocupado la salud de los colombianos hace tres años estuvimos en esta misma comisión debatiendo debatiendo un proyecto de ley que construimos que lo hicimos que escuchamos a la gente y que entre todos podemos construir esa verdad que quiere el país pero hoy nuestro partido va más allá y dice que no podemos presentar un proyecto de ley de ley ordinaria sino estamos con un proyecto de ley estatutaria para que se para que se estudie mejor para que tenga mayorías calificadas para que escuchemos a todos y esa propuesta de proyecto de ley el cual también soy autor y está en la comisión primera de la cámara acá mi compañera que es ponente de ese proyecto de ley vamos a darle trámite y vamos a buscar los elementos porque si nos preocupa la salud de los colombianos con esto como miembro de este partido de oposición estamos diciendo que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley radicado por el gobierno y vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir en la lucha de llevar a cabo este proyecto de ley estatutaria que hemos presentado en la comisión primera muchísimas gracias presidente estoy anunciando mi voto negativo positivo a la ponencia de mi compañera Bexy Pérez muchas gracias representante tiene la palabra el representante tiene la palabra el representante Andrés Forero por dos minutos viene la palabra el representante Andrés Forero por dos minutos gracias presidente pues bueno veo entonces que que me da dos minutos no me quiso en su momento dar la ponencia y pues pretende que resumamos todo en dos minutos mire presidente un saludo para los ministros presidente para la señora ministra para las personas que están aquí hoy presentes presidente mire yo creo que con la aprobación de este proyecto o con el intento de aprobación de este proyecto de ley la verdad el gobierno nacional ha hecho que perdamos la capacidad de asombro permanentemente estamos viendo nuevas formas de tratar de aprobarla veíamos la semana pasada un chantaje burocrático sin precedentes decía el día de ayer en la historia reciente del país y según parece según decía una periodista de la w pues ahora le están pidiendo también la renuncia protocolar a una ministra a la ministra de telecomunicaciones pero además vimos ayer a la primera dama de la nación presidente en estos pasillos y la verdad yo no entiendo esa intromisión en los asuntos legislativos por parte de la señora Verónica Alcocer creo yo que ella no tiene ninguna razón para estar tratando de plantear que se apruebe o no o como se apruebe esta reforma pero mire presidente como me da tan poquito tiempo pues debo decir lo siguiente yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo en la necesidad de mejorar el sistema de salud de Colombia sin embargo y lo hemos venido diciendo de manera reiterativa hay que hacerlo construyendo sobre lo construido no dando saltos al vacío señora ministra y la verdad es que muchas de las cosas que a usted le interesan y con las que yo podría estar de acuerdo como por ejemplo el tema de mejorar los sistemas de información mejorar el tema de prevención y promoción no necesitan una ley ya están previstos en el marco legal y constitucional actual pero lo que hemos visto es que usted por cuenta de estar tratando de aprobar a como dé lugar esta reforma se ha desentendido de sus funciones como ministra gracias presidente muchas gracias representante tiene la palabra la representante Marta Alfonso por dos minutos representante muchas gracias doctor Corzo doctora Betsy me alegra escuchar que tenemos puntos en común en cantidad de cosas de la reforma sistemas de información centros de atención primaria atención primaria en general una cantidad de puntos en común o sea ustedes están advirtiendo con su ponencia que la reforma que ha presentado el gobierno y que aquí varios congresistas estamos apoyando particularmente en mi persona la estoy defendiendo es una reforma que efectivamente contiene los factores estructurales que van a transformar este sistema de salud que tenemos que ustedes mismos no lo han dicho ha sido nefasto ha tenido terribles consecuencias para la salud de los colombianos han descrito una cantidad de factores que nos permiten entender inferir que ustedes también coinciden en que la reforma tiene que ser profunda así lo han dicho lo segundo es que yo quisiera precisar varias cosas doctora Betsy de ninguna manera esta reforma desfinancia la mediana y alta complejidad todo lo contrario busca de manera muy sistemática dentro de su articulado garantizar que los recursos de la salud que hoy están manejando ya los están manejando gobernadores y alcaldes tengan una destinación específica en los municipios hacia la atención primaria en los departamentos hacia la mediana y alta complejidad recursos que se van a complementar con recursos nacionales con los recursos que recauda el ADRES que ya es una entidad recaudadora de recursos que ya maneja la masa monetaria que hoy financia hace petición de réplica el representante Juan Felipe Corzo gracias presidente por el uso de la parada por dos minutos representante para continuar con el orden presidente he solicitado la réplica porque no quiero que quede a la opinión pública a Colombia las palabras de la coordinadora ponente que claramente no escuchó y no entendió nuestra ponencia yo en ningún momento dije que tenemos un sistema nefasto no lo he dicho que tengamos concordancia en cosas positivas de la reforma que tengamos concordancia en que hay cosas que mejorar que debemos llegar a lugares donde el sistema tal vez no llega con mucha fuerza no quiere decir que no reconozcamos el avance que hemos tenido en 30 años no quiere decir que no reconozcamos y precisamente la propuesta que tú estás liderando no reconoce el avance del 28% al 99% de cobertura no reconoce la eficiencia no reconoce la eficacia no reconoce lo que hemos crecido en 30 años no reconoce que pasamos de un sistema totalmente estatizado estatal como era el seguro social nefasto a algo mejor ¿qué debe mejorar? ¿qué debe mejorar? eso sí ahí nos encontramos y nos encontramos todos los partidos nos encontramos todos los colombianos eso es lo que hemos expuesto y claramente no entendiste y le estás enviando un mensaje a Colombia erróneo le estás poniendo palabras en mi boca que no he dicho yo he dicho que hay cosas buenas muy buenas que hemos crecido pero que construyamos sobre lo construido que no haya un retroceso estatizar el sistema de salud es volver al seguro social y esa es la propuesta que hoy tiene esta reforma que tú lideras y esa es la propuesta en la cual no estamos de acuerdo el partido centro democrático el partido cambio radical el partido conservador el partido la U el partido liberal y por las encuestas gran parte de Colombia gracias presidente muchas gracias representante tiene la palabra la representante ah ok perdón tiene la palabra la representante Bexy Pérez quien solicita también en el mismo espacio la réplica si yo si es del caso volvemos a repetir por dos minutos representante si me parece que no entendió parece que no entendió Marta Marta te tengo mucho cariño pero no pongas en mi boca palabras que no he dicho yo no estoy diciendo que el sistema fue un desastre dije que hay EPS que nunca han debido habilitar que es muy diferente pero siempre he dicho que hay que construir sobre lo construido porque además en mi ciudad y lo he dicho reiteradamente el sistema funciona y funciona muy bien y lo he dicho yo no tengo medicina prepagada porque considero que no la necesito y lo dije lo que la ministra propone los barranquilleros lo conocemos hace más de 15 años los centros de atención primaria en salud en mi ciudad existen porque hicimos la inversión en infraestructura pública hospitalaria solo que no quise mostrar la diapositiva porque ya me estaba tomando demasiado tiempo y quería pues abrir el debate pero yo reconozco que esto hubiese sido la oportunidad para fortalecer lo que en 30 años hemos ido aprendiendo y corregir lo que haya tenido que corregirse porque yo estuve en las audiencias públicas y me dolió profundamente lo que escuché en Arauca y lo que escuché en Guaviare pero no es la realidad de mi departamento y por eso comencé con una frase de Antonio Machado porque la realidad que viven los compañeros de Arauca de Guaviare no es la realidad del Atlántico por eso digo en mi departamento la reforma la reforma como está planteada nos va a generar un caos y a mí Marta el elector primario que me abar me coge en la esquina de la calle o cuando voy para la oficina a mí me lo dicen señora ojo con lo que está haciendo ojo con lo que está para mí esto no es nuevo yo se lo he dicho ya en varias ocasiones entonces con el respeto que tú te mereces porque te respeto mucho por favor no me van a respetir la exposición porque si no van a hacer otros 30 minutos ok 40 tiene la palabra la representante María Fernanda Carrascal gracias presidente antes que nada quiero hacerle antes que nada quiero hacerle un homenaje a José Isaías Kiguanás un médico asesinado recientemente un médico indígena de la comunidad NASA lo acaban de asesinar y lo acaban de encontrar y en los medios de comunicación y en las redes sociales no paran de burlarse de discriminar de estigmatizar los saberes ancestrales que esta reforma y este gobierno del cambio están teniendo en cuenta y reconociendo creo que este es el momento de hablar de eso en la comisión de la salud por otro lado por otra parte representante Betsy yo en algún momento me confundí si esto era una rendición de cuentas de los Char o si esto era o si esta era la ponencia negativa de la reforma a la salud y esto se lo quiero decir por una razón se lo quiero decir por una razón y es que el departamento del Atlántico es muy importante y Barranquilla lo es pero no es la mayoría del país uno dos esta no es una ley estatutaria se debe tramitar por acá y eso ya lo resolvió la mesa directiva de la cámara de representantes a través de una tutela que fue negada y yo creo que ellos y ellas blindaron ese proceso y yo confío en eso tres la ley estatutaria 1751 del 2015 se viene a desarrollar a partir de esta reforma a la salud así que creo que el proceso está completamente blindado tres representante Corzo me llama la atención algunas cosas y yo estoy de acuerdo parcialmente con la representante Marta y es que tenemos tanto en común que deberíamos mejorar este proyecto en vez de cambiarlo 11.5 millones de colombianos y colombianas votaron para que esta reforma fuera posible y que se viene además tramitando y organizando con la sociedad civil Lo siento representante solicita réplica la representante Betsy Pérez por dos minutos le solicito a los visitantes en las barras que recuerden que los aplausos tanto de los congresistas como en las barras están limitados solicito que por favor guarden silencio y damos continuidad a la palabra con la representante Betsy Pérez réplica por dos minutos Por eso en la intervención dije que somos muy ingenuos y creemos que solo con la reforma a la salud vamos a cambiar los determinantes sociales y el que crea que eso va a ser así es bastante ingenuo entonces votándola y lo digo y no era una rendición de cuentas vea yo lo digo con orgullo a nosotros nos ha tomado 15 años este proceso y por eso me preocupan los dos años de transición porque en los dos años no se va a poder hacer o sea uno uno tiene que hablar sobre experiencias que ha tenido y yo te digo una cosa María Fernanda con el respeto que también te mereces pero cuando uno viene de un barrio pobre como el mío pobre como el mío en las condiciones en que yo me he tenido que criar obvio que yo voy a respaldar cuando veo que en mi ciudad que era un basurero al que nadie volteaba a mirar al que no creía ni el gobierno nacional ha salido adelante obvio que me vuelvo orgullosa me vuelvo orgullosa cuando nos premian internacionalmente y cuando todo el mundo reconoce lo que ha salido y cuando todo el mundo bueno entonces parpadeo lo más o sea o sea cacarealo más pero yo si lo cacareo independientemente de echar o no echar reconozco los avances que han habido en mi ciudad y el barranquillero nacido y criado lo reconoce el ciudadano de a pie te invito a que veas a Barranquilla súbete un bus detrás metro y pregúntale a la ciudadanía y absolves tu duda mija réplicas solicitadas en el mismo espacio de los ponentes para el representante Juan Felipe Corzo por dos minutos gracias presidente no utilizo derecho a réplica para mencionar María Fernanda que podemos estar de acuerdo en el 99,99% de los artículos pero si en ese 0,1% esa reforma nos lleva a lo que teníamos antes a través de la estatización y no reconoce los avances que hemos tenido se aprovechan y se fortalecen lo bueno que tiene pues no vamos a estar por el mismo camino y el voto va a ser negativo ¿sí? eso yo creo que que tengamos coincidencias en cosas buenas que se deben cambiar que consideremos que hay cosas que hay cosas por mejorar de la misma manera les pido con cariño no lo utilicemos para para poner afirmaciones en nuestra boca detrás de los micrófonos nos piden que hagamos un debate honesto un debate tranquilo un debate sincero y no me parece que luego en el micrófono utilicen esta estrategia tan maluca para tratar de poner afirmaciones que nosotros me hemos dado muchas gracias presidente tiene la palabra la representante Alexandra Vázquez por dos minutos representante buena tarde gracias presidente escuché dos palabras supremamente importantes la primera fue tu verdad cuando hablamos de la verdad de un sistema de salud que ha funcionado en una ciudad como Barranquilla debemos hablar también de la fundación hospital universitario metropolitano de Barranquilla y todas las irregularidades y inexistencias que han estado financieras dentro del mismo hospital ingresaron 13 mil 165 millones de pesos de ladres los cuales fueron desaparecidos en ese hospital adicionalmente se perdieron 540 equipos por falta de partes hay pasivos laborales por 44 mil 477 millones si hablamos de nuestra verdad también tenemos que hablar de las irregularidades de contratación durante el COVID durante la pandemia el Atlántico aportó el 37% total de los muertos en este país por el COVID adicionalmente Barranquilla el cobro de vidas fueron 1.758 vidas esa es una verdad que también hay que poner sobre la palestra pública también si hablamos de la verdad y hablamos de las direcciones territoriales podemos ver que existen dentro de la reforma unos fondos territoriales que van a permitir fortalecer las regiones en aquellos lugares donde la salud no ha llegado esa también es una verdad y creo que como dicen por aquí nuestras realidades en los territorios son otras entonces si vamos a hablar de esas realidades y de esa verdad debemos contar también la corrupción en el sistema de salud tiene la palabra el representante Juan Carlos Vargas muchas gracias señor presidente quiero enfocar mi intervención en en manifestar que la razón la mayoría de las razones que se han expuesto como razones para el archivo de la propuesta de reforma en realidad no son razones se ha dicho acá que la reforma contiene un enfoque poblacional que no permitiría el adecuado acceso a los servicios de salud en departamentos rurales como San José del Guaviara y otras zonas rurales del país eso no es cierto lo que ha impedido el acceso de zonas rurales entre otras a las cuales represento tiene que ver con el enfoque de negocios que se le ha dado al sistema de salud que hace que las EPS y sus IPS se ubiquen en las poblaciones de mayores ingresos como el norte de Bogotá como el sur de Bucaramanga como el norte de Barranquilla y no se ubiquen y le importen el interés el derecho a la salud de los colombianos que nacimos vivimos y representamos a las zonas rurales además de eso la reforma contiene un enfoque territorial que precisamente posibilita que en aquellas zonas donde no hay puestos de salud que donde no hay centros de salud puedan existir para garantizar el acceso que se nos ha negado durante décadas y que se nos siguen negando porque en mi caso particular por ejemplo no tuve la posibilidad de nacer ni en un puesto de salud ni en un centro de salud ni en un hospital simplemente porque no existen y no les interesa las EPS que existan porque los campesinos no somos un negocio para las EPS ni para sus IPS en segundo lugar se ha hablado mucho de la estatización y la burocratización y en el mismo informe se hablaba de que las EPS tienen más de 100 mil empleados que qué va a pasar con ellos pues ese es un indicador precisamente de la gran burocracia que tienen las EPS en función de negar el acceso de las poblaciones al servicio de la salud porque básicamente en eso es lo que se centran las EPS en cómo negar el acceso de la gente a los servicios de salud para maximizar sus ganancias que es lo que en últimas les interesa más que los derechos de todos los colombianos y de todas las colombianas representante muchísimas gracias representante Juan Carlos Vargas hizo una proposición de suficiente ilustración así que vamos a someter a discusión le aclaro le aclaro a los moción de orden por favor en el listado de personas de representantes que han pedido la palabra estoy anotando a los representantes pertenecientes a esta comisión quien tiene la prelación ante cualquier otro que esté invitado por supuesto y tengo en orden tengo en el orden permítame un segundo representante tengo en nuestro orden acaba de terminar el representante Juan Carlos Vargas sigue el representante Quevedo pide la palabra también la representante Karen el representante Germán Gómez Moción de orden por favor le pido a los representantes que no son de esta comisión que por favor respeten el ordenamiento de esta comisión correcto muy bien tienen el derecho a hablar pero el orden el orden se da desde la mesa directiva la mesa directiva lleva el orden de esta comisión les agradezco que por favor nos comportemos viene la palabra el representante Jorge Quevedo representante por dos minutos muchas gracias señor presidente bueno he escuchado atentamente la exposición de esta ponencia y uno se ubica en esos dos extremos que padece el sistema de salud del país y que gran ejemplo mirar el departamento del Guaviare el cual represento pero también ir a escuchar a los barranquilleros a la gente del Atlántico con dos modelos que bajo un mismo sistema hoy tienen realidades diferentes en ese orden de ideas quiero reconocer aquí como integrante del partido conservador que no nos hemos ido a la orilla que no nos hemos ido al extremo para decir no a la reforma sino que en consecuencia en consecuencia a nuestros principios hemos dicho revisemos este proyecto de ley presentado por el gobierno sumemos los esfuerzos y pensemos en construir sobre lo construido y por eso hasta la fecha estamos atentos para tratar de sacar un proyecto una ley que realmente atienda la realidad del país donde de una manera o de una forma en una simbiosis podamos garantizar el servicio de la prestación de la salud en el Guaviare y también mantengamos el sistema en Barranquilla en esas dos formas importantes que se manifiestan en la realidad nacional por eso el partido ha abierto este debate y le agradezco a mi colega representante Yepes que firmó la ponencia y estamos aquí para poder escucharnos y para poder efectivamente que en la construcción conjunta y en ese acercamiento que tengamos con el gobierno le demos luz a estos colombianos que esperan una salud realmente que atienda la oportunidad y la calidad a este sistema que no es muchas gracias representante tiene la palabra la representante Karen López representante buena tarde buenas tardes señor presidente hoy me dirijo al país a mis compañeros en voz de las víctimas del conflicto armado de la ruralidad obviamente del campesinado colombiano me da impotencia ver lo que están logrando lo que quieren hacer es dilatar este proyecto de ley quieren archivar este proyecto de ley pero a la vez digo pero por Dios yo escucho a los compañeros hablando de este maravilloso sistema de salud que tenemos donde hoy la realidad no cuenta con nada como siempre lo he dicho infraestructura no la tenemos dotación no tenemos dotaciones no tenemos médicos 24 horas no tenemos puestos de salud donde nunca ha llegado a nuestras partes rurales ningún tipo de salud de ayuda ni dotación ni médicos 24 horas yo sí sé que está pasando lo que pasa es que se les da miedo que se les caiga el monopolio que siempre han tenido que se les caiga el negocio con la salud de los colombianos que se les caiga esa gran mafia que tienen con la salud eso es lo que está pasando eso es lo que tienen miedo que hoy se les caiga pues déjenme decirle que yo sí apoyo esta reforma yo sí hablo en voz de las víctimas del conflicto armado y es la hora de la ruralidad es la hora del cambio es la hora de nosotros y qué pena pero la salud es un derecho fundamental y la plata de los colombianos de la salud no se puede tocar entonces lo siento que con esta inestabilidad con esta financiación que nos ha dejado las EPS no podemos continuar se acabó el cirquito se acabó la mafia se acabó el monopolio y es la hora del campo de la ruralidad y de los campesinos y de los colombianos la plata de la salud no se toca yo sí apoyo esta reforma muchísimas gracias gracias tiene la palabra el representante Germán Gómez gracias señor presidente voy a aprovechar lo que más pueda estos dos minutos así que los saludo a todas y a todos los que están aquí presentes y los que nos ven por el canal del congreso yo parto de lo que expresaron acá los compañeros que no hay una sola verdad pero también parto de que hay diferentes formas de percibir las cosas y además de interpretarlas una de las grandes mentiras que se ha dicho de todo esto es que se debe construir sobre lo construido como si esta reforma que presentamos nosotros va a destruir el sistema totalmente entonces yo digo algo y los compañeros que intervinieron hablan de que hay similitudes dentro de algunos proyectos que han presentado o de cosas que ellos consideran que deben ser entonces por supuesto están afirmando que este proyecto de ley si va a construir sobre lo construido porque si no lo otro tampoco empezaría a construir sobre lo construido y ahí habría una gran paradoja también oí que la integración vertical es lo que va a imponer este sistema pero después por otro lado oí que ya iba a haber una fragmentación entonces al fin como es vertical o horizontal entonces eso es lo que confunde también a la gente también oí que se decía que se estaba de acuerdo con unas cosas que la ministra está proponiendo ahí y que se va a estatizar el sistema pero también oí que algunas de las cosas que supuestamente se interpretan como estatización del sistema ellos también consideran que deben ser entonces estamos estatizando los dos por último me hizo recordar cuando mencionó el hospital metropolitano mi compañera Alexandra porque yo estudié allá tuve oportunidad de hacer mis prácticas es una institución privada no es pública ahora el modelo de la red de salud pública de Barranquilla funciona y es lo que quisiéramos que funcione en todos lados gracias muchísimas gracias representante para dar respuesta a la solicitud de suficiente ilustración del representante Juan Carlos Varga acudo al artículo 108 de la ley quinta que dice así cierre del debate cualquier miembro de la respectiva corporación podrá proponer el cierre del debate por suficiente ilustración transcurridas tres horas desde el inicio aún cuando hubiere oradores inscritos el presidente previa consulta con los miembros de la mesa directiva aceptará o negará la proposición y su decisión podrá ser apelada las intervenciones sobre suspensión o cierre de un debate no podrán exceder de cinco minutos cierro comenzamos la sesión a las 2.01 de la tarde representante hasta ahora solamente llevamos una hora y 59 minutos por esa razón no podemos hacer la palabra representante germán rosso presidente este país está esperando atentamente lo que aquí transcurre yo creo que debemos brindarle garantías a todos aquellos que quieran venir a participar no hay suficiente ilustración y lo que hay es el inicio de un gran debate por la salud de los colombianos tenemos que tener la tranquilidad de llevar esto como lo merece el proyecto presidente entonces yo la verdad quiero invitarlo a la tranquilidad a la serenidad a los mismos compañeros también porque este no es un debate que solo se circunscribe y lo estábamos pidiendo a gritos y precisamente para acabar que ese debate siga existiendo allá afuera en la calle se dé aquí en la oficialidad a donde corresponde presidente entonces con todo el cariño presidente que usted me merece su señoría abramos la discusión abiertamente con la tranquilidad con el debido respeto para eso yo creo que se da inicio este importante ejercicio el día de hoy presidente para que por favor pues le garantice el procedimiento como lo ha planteado su señoría es que se escuchen inicialmente los miembros de la comisión porque ese fue un reclamo que le hicieron a su señoría hace rato y posteriormente pues a los interesados y que se hayan inscrito previamente también y que estén dentro del debate porque a veces hay algunos que van pasando por ahí y entonces vienen y quieren meter aprovechar para meter la cucharada en esto no pues quienes estén aquí interesados que hagan este ejercicio muchas gracias presidente muchísimas gracias representante el representante ¿cómo es que es su nombre el representante? Jorge Rodrigo Tobar había pedido la palabra hace muchísimo rato no tengo a nadie más anotado aquí voy a momento por favor momento por favor el representante ¿me recuerda su nombre? Tobar el representante Osorio está pidiendo la palabra el representante Yepes y obviamente tendrá prelación por ser parte de la comisión la representante Carolina Arbeláez también pidió la palabra el representante Víctor Salcedo que hace parte de nuestra comisión y por supuesto el representante ponente Juan Felipe Corzo el orden será el siguiente a partir de este momento la palabra la tiene el representante Yepes luego la tendrá el representante Salcedo luego el representante ponente Corzo y luego en este orden el representante Tobar el representante Osorio y la representante Arbeláez hasta aquí tengo anotado muy bien representante Yepes tiene usted la palabra por dos minutos bueno presidente muchas gracias yo quiero manifestarle de cara al país que estoy contento y estoy contento porque abrimos el debate y abrimos el debate en el órgano democrático que para tal fin se ha creado y es el Congreso de la República en este espacio no solamente debatimos el proyecto del gobierno sino que le damos la posibilidad a otros proyectos como lo que ahora está sucediendo a la oposición pero también el espacio para la construcción de la reforma que necesita el país con las proposiciones de todos los partidos la participación de los colombianos aquí en el seno de la República en el seno del Congreso de la República que eso es lo que han reclamado hoy la oposición ha presentado un proyecto de ley lo ha sustentado ha hecho su exposición y yo debo decirles algo con todo el respeto a los compañeros ponentes no lo comparto mi voto va a ser negativo además de que toma mucho del proyecto de ley del gobierno no hay novedad no hay una salida propia una salida que genere una posibilidad para que los colombianos tengan dignidad al servicio de la salud aquí hablamos de que la salud es un derecho fundamental y tal vez así lo ha expresado la norma y el mismo Congreso pero yo debo decirlo y lo digo de cara al país que es sencillamente letra le falta la operatividad y es la responsabilidad del Congreso de la República que defina los parámetros para tal fin presidente gracias muchas gracias representante no hay réplica porque no citó a los nombres ni a los partidos ya hicimos el ejercicio usted pidió la palabra ahora y todavía no se ha cerrado el debate representante vamos en el orden de solicitudes de la palabra de los representantes mira la palabra el representante Víctor Salcedo muchas gracias señor presidente saludo muy especial a todos los compañeros que están hoy aquí congresistas y a las señores ministros ministras yo creo que hoy en este debate hay una realidad y es que no hay un sistema perfecto creo que no lo hay en el mundo creo que en esa búsqueda por mejorar todas las bancadas estamos en tal propósito por eso ante todo quiero reconocer el trabajo de los señores ponentes que han presentado hoy y nosotros ponemos ejemplos aquí en la provincia porque venimos de la provincia y eso me parece bien y no son rendiciones de cuentas sino que es que nosotros procedemos de aquí y en ese afán por buscar que encontremos salidas para mejorar el sistema yo creo que el sistema no es tan malo como muchos opinan ni tan bueno que no sea susceptible de mejorar y en eso estamos aquí de acuerdo esa Colombia rural necesita que lleguemos estamos de acuerdo con esa atención primaria que hay una deuda estamos de acuerdo con que el manejo de los recursos públicos no deben quedar hoy en las manos que están y por supuesto tenemos diferencias del cómo y esa diferencia es la que tenemos que precisamente zanjar aquí en el debate en el escenario natural que es la comisión séptima y de la cual muchas gracias representante el representante Corzo quien estaba en el orden decidió quedar al final para el cierre de su ponencia tiene la palabra el representante Tobar por dos minutos representante muy buenas tardes a todos presidente no se preocupe por mi nombre yo tampoco conozco el suyo lo que si me ha quedado claro desde el día de ayer y de hoy es que lo que si no conoce usted es la ley quinta le prometo muy pronto hacerle llegar a su oficina una ley quinta y le recuerdo que existen los artículos 96 y 264 que nos permiten a cualquier congresista asistir con voz a cualquier comisión entonces pretendía usted presidente limitar mi participación y la de otros congresistas que no perteneciendo a esta comisión tenemos todo el derecho el absoluto derecho de venir a participar varias cosas señora ministra yo soy representante de la zona rural de los departamentos de la Guajira el Cesar y el Magdalena específicamente de toda la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá yo represento esa Colombia profunda yo represento esa zona donde la salud definitivamente no existe yo represento esa ruralidad donde todos los días indígenas campesinos son víctimas del conflicto armado se mueren porque no hay una tensión en los corregimientos y veredas de nuestro territorio recuerdo ministra como si fuera ayer cuando inicié mi campaña en el mes de diciembre fui a un corregimiento del sur de Bayupar que se llama Guaymaral cuando llego a ese corregimiento encuentro a todo el corregimiento muy triste por la muerte de un señor y pregunto que le pasó al señor don Luis recuerdo que se llamaba y me dicen el señor tuvo un tema respiratorio fue al puesto de salud del corregimiento lo encontró con candado no había ambulancia lo montaron en un carro que encontraron a otro corregimiento donde llegó al puesto de salud no había ambulancia su tiempo terminó representante tiene la palabra el representante Osorio por dos minutos representante 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 lo siento hemos así estamos así hemos venido llevando a la comisión no vamos a alterar el orden representante Osorio tiene usted la palabra presidente con el saludo para todos quiero recordarle que el derecho de hablar en esta comisión me lo gané en las urnas el 13 de marzo del año anterior y no es una concesión de su parte con mucho respeto se lo digo como con mucho respeto le digo que estuve ayer desde las 8 de la mañana aquí que soy parte de la comisión de ética de estatuto del congresista que hoy le dio viabilidad para que esta comisión pudiera sesionar y dirán sus compañeros cuál fue mi posición allí y hoy estoy aquí desde el primer momento el partido centro democrático que represento no se atraviesa a esta reforma entiende que se necesitan ajustes pero desafortunadamente pensamos que esta propuesta significa un desbarajuste institucional muy grave yo hoy en esta intervención sin perjuicio de que radicaré señor presidente y señor secretario un documento para que haga parte del acta debo decir que la ponencia negativa debería ser aprobada por una razón más allá de argumentos que se planteen acá este proyecto sí se debe tramitar bajo el modelo o bajo el trámite de ley estatutaria el hoy ministro Prada aquí presente y quien les habla fuimos representantes a la cámara de la comisión primera cuando se tramitó la ley 1751 y por lo menos les menciono en estos 30 segundos que me quedan dos de los muchos artículos de esa ley estatutaria que se pretenden modificar con una ley ordinaria el artículo 6 que habla de los principios señora ministra donde se alude a la libre elección el artículo 13 que habla de las redes de servicios donde incluyen las públicas las privadas y las mixtas que quedan abolidas con la propuesta aquí presentada es materia y reserva de ley estatutaria muchas gracias muchas gracias representante tiene la palabra la representante Carolina Veláez por dos minutos representante buena tarde gracias presidente y que importante de verdad poder todos participar de este importante debate yo estoy aquí inclusive ayer estuve aquí presente estoy aquí desde que inició esta comisión y si es para nosotros garantías que se pueda hablar y participar por eso respetamos primero que hablaran los integrantes de la comisión séptima que bueno dirimir desde las diferentes visiones sin desconocer que hay que evolucionar en una reforma a la salud que permita la territorialización y así lo ha venido planteando la reforma de ley estatutaria del partido cambio radical porque entendemos que hay unos problemas en los territorios que hay que resolver yo creo que aquí absolutamente ninguno desconoce eso pero también reconozco que hay unos avances que debemos mantener señora ministra y que pesar que esos avances se pierdan hoy no podemos hablar de estatizar una salud cuando pues estaba funcionando el modelo actual con una red mixta importante mantener ese modelo de aseguramiento y esa gestión del riesgo que hoy está en manos de las EPS yo sí creo que aquí hay un debate muy amplio por dar en la comisión primera radicamos una ley estatutaria que vamos a dar donde el centro principal sean los profesionales de la salud porque yo creo que aquí nadie ha hablado de los profesionales de la salud cómo mejorar sus condiciones laborales por ejemplo cómo lograr la especialización de los profesionales de la salud porque hablamos de infraestructura pero si no logramos llegar con médicos especialistas a esas regiones pues nada sacamos con tener infraestructura entonces importante que aquí abordemos otro tema que respetemos las diferentes visiones no sé cómo pretenden acabar con la corrupción entregándole con fondos regionales los recursos al político de turno que seguramente dejará morir a los opositores porque no me imagino a mí dándome la autorización para que me autorice un opositor entonces yo sí creo muchas gracias representante tiene la palabra los representantes ponentes el representante corso y la representante pérez para finalizar para cerrar no vamos a tomar 40 minutos Marta no vamos a tomar 42 minutos vea yo he visto y he leído muy buenas proposiciones hay organizaciones de pacientes de médicos de especialistas que se me han acercado a decir representante colabórenos con esta proposición pero yo soy una convencida que este no es el trámite y yo no voy a legitimar un trámite que considero el inadecuado ese debate como bien lo dijo nuestra vocera lo daremos en la comisión correspondiente y allá será donde le digamos entonces a esas asociaciones que nos acompañen y con esto quiero cerrar porque bueno Gerardo tú hiciste alusión a eso que no éramos muy propositivos pero no voy a sanear un vicio de procedimiento es la posición de mi partido y como abogada por eso le digo que entre abogados hay posiciones no verdades y como abogada y abogada especialista en derecho administrativo es mi posición también como profesional del derecho ya la corte constitucional nos dirá y el tiempo es el juez inexorable que le da la razón a quien la tiene muchas gracias muchas gracias representante tiene la palabra el representante Juan Felipe Corzo gracias presidente nuevamente por el uso de la palabra y ya para cerrar este ciclo de intervenciones y someter nuestra ponencia a votación le agradezco que me haya dado el uso de la palabra porque si considero que no que debo dar respuesta a algunas apreciaciones o afirmaciones que no podemos dejar de la manera como las dieron a la opinión pública nos mencionaba un compañero que que si nosotros manifestábamos que hay concordancia y hay acuerdo en algunas cosas que se deben mejorar que debemos cambiar del sistema de salud pues es es reconocer que la reforma presentada por el ministerio de salud está construyendo sobre lo construido no eso no quiere decir que nosotros estemos dando la razón sobre esa afirmación que consideramos que no lo están haciendo porque consideramos que en esta propuesta están destruyendo un edificio que se ha construido durante 30 años para construir uno nuevo y algunas veces yo lo hablaba con un primo mío que es muy extremista y me decía es que a veces hay que destruir el edificio para construir uno nuevo y eso a veces vale la pena hacerlo pero no cuando adentro hay vidas porque cuántas vidas van a morir en esa destrucción para construir una nueva sobre mafias acá no estamos defendiendo mafias nosotros reconocemos que hace falta una mejor salud en la ruralidad como tú lo mencionas no vayamos a ese extremo nosotros estamos en un punto medio donde reconocemos que hay cosas por mejorar pero que también ustedes deben reconocer que hay cosas buenas no se vayan al extremo a decir que todo es un caos que todo está mal que aquí todo el mundo se muere porque no aquí también vidas se salvan o por algo Colombia fue reconocida como uno de los mejores países que manejaron la pandemia y quieren saber algo fue gracias a las buenas EPS que tuvimos uno de los mejores sistemas de salud en torno a la pandemia así que por último invito a esta plenaria a esta comisión para que nos acompañen en esta ponencia negativa que como lo dijo mi compañero mi compañero de partido de comisión si necesitamos ajustes si necesitamos una mejor salud pero no que no sea ajustes sin desbarajustes sin destruir las cosas buenas que se han construido durante 30 años y si tocando y llevando una mejor salud donde se necesita mejorar muchas gracias presidente y muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias representante anuncio que sigue abierta la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrada la discusión señor secretario votación nominal presidente representantes procedemos a hacer la votación de la ponencia de archivo del proyecto 339 alfonso jurado marta lisbet no secretario archila suárez hubo alfonso no secretario ávila morales camilo esteban mi voto es no señor secretario carrascal rojas maría fernanda no secretario chaparro chaparro héctor david negativo señor secretario corzo álvarez juan felipe sí secretario cristo correa jair humberto sí secretario escaf tijerino agnes jose no secretario porero molina andrés eduardo sí señor secretario gómez lópez germán jose no señor secretario londoño barrera juan camilo no señor secretario lópez lópez monsalve monsalve mario genia negativo no señor secretario lópez salazar carin juliana no señor secretario mondragón garzón alfredo voto no pérez arango betsy judit voto sí quevedo herrera jorge alexander voto no señor secretario rosó anís germán rogelio muchas gracias cristo por decirme pero mi voto es negativo salcedo guerrero víctor manuel voto no señor secretario vargas soler juan carlos no señor secretario vázquez ocho aleider alexandra mi voto es no secretario yepe escaro gerardo no secretario presidente ha sido negada la ponencia de archivo del proyecto 339 con 17 votos en contra y solamente 24 a favor muchas gracias señor secretario quiero anunciarle a los representantes de otras comisiones que están aquí ya nuestros representantes que el espíritu de esta mesa directiva siempre será bajo el marco del respeto el cual esperamos de mutuo acuerdo por supuesto recíproco para cada quienes y aquí están garantizadas las voces las voces de quienes tienen el derecho a tener voz en esta comisión y creo que así los representantes en el orden que lleva la mesa directiva han tenido su participación señor secretario anuncio proyectos por favor anuncio de proyectos para las siguientes sesiones proyecto de ley 339 de 2023 proyecto de ley 325 de 2022 proyecto de ley 327 de 2022 proyecto de ley 144 de 2022 proyecto de ley 253 de 2022 proyecto de ley 308 de 2022 proyecto de ley 259 de 2022 proyecto de ley 301 de 2022 cámara proyecto de ley 307 de 2022, proyecto de ley 317 de 2022, proyecto de ley 124 de 2022, proyecto de ley 086 de 2022, proyecto de ley 059 de 2022, proyecto de ley 107 de 2022, Cámara, proyecto de ley 191 de 2022, Cámara. Proyecto de ley 046 de 2022, Cámara. Proyecto de ley 080 de 2022, Cámara. Proyecto de ley 078 de 2022, Cámara. Proyecto de ley 266 de 2022, Cámara. Proyecto de ley 195 de 2022, Cámara, Proyecto de Ley 281 de 2022 Cámara, Proyecto de Ley 113 de 2022 Cámara y Proyecto de Ley 200 de 2022 Cámara. Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos. Se levanta la sesión, señor secretario. Por instrucción de la mesa directiva, siendo las 16 y 25, se da por terminada la sesión y se citará por secretaría para la siguiente. Muchas gracias.